Bueno ¿Qué pasó? Te siento, me estás sintiendo Hello friends, Alejandra del presente Aquí, hablándoles Oigan, lo que pasa es que ahora tengo el pelo rosado Como se pueden dar cuenta Si no han ido a ver el video de cómo me lo pinté rosado Y el por qué me lo pinté rosado Vayan a verlo Y bueno, solo quería decirles que el video Que les estoy subiendo ahorita Fue unos días antes de pintarme el pelo O sea que es un video muy reciente Nada más que por eso no lo tengo rosado Pero está buenísimo, mírenlo hasta el final Ríense, comente, denle like Y si no se han suscrito, suscríbanse Ahora sí, vayan con Alejandra del pasado Para los que no me conocen Yo soy Alejandra Y tú eres Laura Y si son nuevos en el canal Suscríbanse, es gratis Para que no se pierdan ningún otro video ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a joder a gente en Omele No sé qué vaya a pasar Vamos a entrar a Omele Es una red social Es una red social Es como... Bueno, es un sitio web Es un sitio web donde hablas con gente Todo el mundo Pero hay veces que ocurren cosas raras Las voy a censurar por oyendo ustedes Nadie sabe qué va a pasar en este video Así que... Empecemos 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 ¿Puedo apoyar? Ata Empecemos ¿Puedo contar algo? Sí Hay una tipa Semidenuda Empezó a bajar el bikini Y yo así como que No soy tampoco tan... Ay, ya... Y la gente es puerca De verdad Deseado O sea, ¿quién pidió eso? ¿Quién pidió eso? Dime ¿Quién pidió tu existencia? No, pobrecito Laura se pasa Pobrecito Jessy, ¿no? ¿Es una serie? Yes Yo soy... Jessy Yo soy Jessy Yo soy Jessy Yo soy Jessy No, me llamo Jessy ¿En serio? Sí Ella es Jessy ¿Cómo te llamas? Yo, Augusto Ah, hola, me llamo Zuri Cambio de look Hey there What? What the fuck? What's your problem? You, you're my fucking problem Why am your fucking... Rude Oye, gente Put on your clothes Let me see your pants off Hey, you can put on your clothes O sea, al mínimo yo estoy desnuda Yo estoy muy desnuda Me voy a reír si la estoy en medio de boceo Ahora me cohibí Me voy a cambiar Cambio de look Parte de... Ok, yo no tengo ningún problema Con vestirme como me dé la gana Pero Aquí no queremos insultos en este canal This is our moment to shine How much you will give for my feet La que hace y la que crentean Parecimos niñitas como de 5 años haciendo esto Adiós What, 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 what Do you think that I'm a man or I'm a woman Because I can surprise you Surprise me Ok, what I am What do you think I am? Man No, bro I'm a... I'm a girl You're a girl I'm Hannibal Machado No, bro You're a girl Yes, I'm a girl And you are A girl, too Man, ¿qué puedo pensar que soy un hombre? Porritos, toquitos Hey there, cutie Thank you No Hello How are you? I'm fine, thank you Where are you from? I am from England What do you think about my England accent? Man It's very bad I'm sorry Where do you think I'm from? North Carolina Oye, me hice sentir muy bien que la mam pensara que era de algún lugar que hablaba de sí Porque yo pienso que mi inglés no es muy bueno Aunque habla inglés, pensó que yo era de Estados Unidos o de Europa Es porque mi inglés no está tan mal Oye Shoddy, es como una melodía No sé cómo es Jacob Elardy I know that it's you Oh my God And you can't deny that Because... You are so handsome and I love you so fast Jacob Are you the guy from TikTok? Oh my God Hi Oh my God You know that you are so handsome to me So you can't feel like that Because I love you Can't fucking change that Okay Because I have love you since I was born No, no, no Oh, I love you too What's your Instagram? You know I love you too Alejandra, no te tiras No, no te tiras No, no te tiras Tú me pichabas Bruh Ahora yo picheo Antes tú no querías Antes tú no querías Ahora yo no quiero ¿Por qué siempre se la tienen que c***ar? I know So cute So cute So cute So cute What was that? Oh my God You're so cute I know That's fine I know that you know Hi Hi How old are you? I'm 19 And you? Yes 14 I'm 11 Oh shit What are you doing here? Oh my God Yeah, I play the piano Cute You're so cute So cool I'm not cute I'm gorgeous Oh my God I know, I know Of course you are Tú sabes lo que es pichear Porque yo sí sé lo que es pichear Al parecer tú no picheas So you are from Italy? No, I'm not from Italy Is it possible to see your feet? No, no No I'm begging you No Hermano, no venden fotos de sus pies Que los pueden estafar Hackear las tarjetas Gracias Sí, sí Más hambre Más hambre, sí That's right O sea, ¿lo seguimos poniendo en español O lo dejamos en inglés? No, no, en inglés Nooo ¿De dónde estás? Yo vivo en Australia ¿Puedes escuchar música? Yeah ¿Qué es tu música favorita? Del Boyce Aquí haciéndole promoción al Boyce Al Boyce Él debería de ver este video Porque lo estamos haciendo mucho más internacional You have to listen to him Yeah Los infieles That's the song Okay, listen It's really good It's really good It's really good Vamos a hacernos pasar por... ¿Por quién nos vamos a hacer pasar hoy? Por alguien de Tik Tok Amiga, decide ¿Por quién quieres que nos hagamos pasar? ¿De Tik Tok? Sí Oh, me está entendiendo Chase 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 va a ser gracias a ti De nada Gracias Ok Chase va a ser porque la amiga quería que fuera Chase Así que va a ser Chase Vamos a buscar un live de Chase Chase es Lil Hottie, ¿no? Y vamos a ponerlo en la pantalla para ver cómo la gente reacciona Ok, por favor, analicemos nuestro catfish behind the scenes Gracias Cancelamos lo de Lil Hottie porque en verdad... Fue todo un fail Fue un fail y me duele el brazo de estar agarrando la pantalla Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído Denle like, suscríbanse y que viene Laura a despedirse Adiós Gracias por ver este video Bye